Él es el ingeniero Eldon Calwell, un docente e investigador de la Universidad de Costa Rica, el cual a partir del 2023 se convertirá en el director general de la Sociedad Internacional de Ingeniería Industrial y Gestión de Operaciones. Dicha organización es la más grande de ingeniería industrial en todo el mundo. Este tipo de sociedades de lo que se encargan es de hacer básicamente tres funciones, hacer mucha red de colaboración para proyectos de investigación, además crear espacios para tener consensos a nivel internacional sobre los elementos de generación de conocimiento que se van dando a través de los años en distintos campos de la profesión y de otras áreas relacionadas y por otro lado también estas sociedades lo que permiten es que las universidades con las industrias, así como los entes gubernamentales, puedan plantear espacios para la coinversión y también para la generación de nuevos proyectos de innovación tecnológica. El catedrático se convertirá en el primer latinoamericano en llegar a ocupar la dirección general de la Sociedad Internacional de Ingeniería Industrial y Gestión de Operaciones. La presidencia cuando entra desarrolla un plan de trabajo y básicamente las funciones que tiene el presidente refieren a tres aspectos fundamentales. El primero es darle ejecución al plan estratégico que define el Consejo Mundial y por otro lado apoyar a la dirección ejecutiva mundial en el desarrollo de todas las estrategias. La segunda función que tiene es de crear redes colaborativas. Y la tercera función refiere básicamente a lo que es la fiscalización en la ejecución de los diferentes proyectos en el mundo que han sido aprobados por el Consejo Mundial. El ingeniero mencionó que, si bien asumirá sus funciones en el 2023, deberá trabajar antes con el actual presidente mundial para hacer una transición efectiva y poder conocer aquellos proyectos a los que se les debe dar continuidad y proponer otros. En mi caso, yo voy a comenzar la presidencia mundial en el 2023, pero comienzo este año la dirección del Consejo Mundial para la Sociedad, trabajando en conjunto con el presidente saliente. El nombramiento de Doneldon Cowell es por dos años y no posibilita la reelección. Gracias. 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 Gracias.